Muy contentos, creo que ha superado nuestras expectativas lo que hemos hecho. Como grupo nos hemos unido todos los días un poco más y realmente las cosas han salido mejor día a día gracias a que hemos estado juntos y hemos sabido salir de las cosas que salieron mal del día anterior para arreglarlo al siguiente. Y bueno, hoy estamos acá ansiosos porque es el último día, pero a la vez con un poco de nostalgia porque se pasó muy rápido, fue como un flash de días que pasaron muy velozmente pero bueno, disfrutando cada momento y estando acá con los chicos permanentemente asistiéndolos en lo que necesiten, por supuesto. El primer día con charlas profesionales simultáneas que le llamamos en dos salas distintas del centro de congresos y luego la charla magistral que cerró el día Pedro Brieguen. Eso el primer día, luego los chicos fueron un cóctel de bienvenida que se les brinda por parte del congreso. El día viernes en la mañana los chicos hacen visitas técnicas fueron a 28 empresas del departamento. Empresas de transporte la verdad nos ayudaron un montón en eso por lo tanto salió bastante bien la visita técnica. Luego volvieron los chicos acá, almorzaron, también brindado por nosotros y en la tarde se desarrollaron las charlas al igual que el día anterior dos simultáneas y una magistral donde cerró Juan Ordeix que fue un show increíble. Los chicos terminaron muy contentos porque él es ilusionista y maneja mucho a las personas, así que estábamos todos re asombrados con su charla. Los comentarios del día de ayer han sido positivos, así que han estado lindos los talleres. Fueron 25 talleres, se dictaron en la UTN y en la UNC, en las aulas que nos faltaban, por supuesto no alcanzaba la infraestructura. Y en la tardecita noche cerró Rodrigo Castiglione la charla magistral que también hizo una charla hermosa.